El precio del pasaje del triciclo cambió. Nosotros tenemos aquí en este momento que los primeros 3 kilómetros, antes costaban 3 pesos, ahora los primeros 3 kilómetros cuestan 5 pesos por pasajero. A partir del cuarto kilómetro se mantiene el precio de 1 peso por kilómetro. Aquí tenemos que aclarar algo porque como este es un servicio no subsidiado, o sea que el equipo se le hace un arrendamiento a ese TCP, es un trabajador por cuenta propia y él tiene que pagarnos diariamente a la agencia un nivel de dinero, o sea 125 pesos por arrendamiento del equipo, más el combustible que lo paga a 22.50 el litro. Él si sale de una piquera no puede salir con menos de 5 pasajeros. Si sale con 1, 2, 3, 4 no le da porque el gasto entre combustible y renta realmente no da el pasaje para pagar eso. El objeto principal de nosotros es transportar pasajeros. Por lo tanto si un triciclo lleva una capacidad de un pasajero, o sea de los 6 lleva 5, y en la vía algún cliente tiene el interés de montarse, está obligado el triciclo de pararlo. O sea que eso no es si quiero o no quiero, es que está en la obligación de parar. Lo analizamos y eso nos llega la queja a nosotros como agencia. Y realmente le damos un tratamiento y damos respuesta con respecto al tema ese. También nosotros tenemos como objeto social el tema de los taxis. Los taxis que antes eran los taxis del turismo de divisa, ya realmente a raíz del ordenamiento pues todo se cobre en moneda nacional. O sea el kilómetro cuesta a 13 pesos cuando es que se le alquila el carro para llevar y traer, ida y regreso. Si es para dejar allá, o sea yo quiero ir a La Habana pero me quedo allá, el taxista queda sin pasaje de regreso, pues entonces es a 14 pesos el kilómetro. O sea que antes eran a 50 centavos el kilómetro, CUC, ahora realmente cambió más o menos, es el mismo precio pero ahora en moneda nacional. O sea que antes eran a 50 centavos el kilómetro,